El obispo de la diócesis de la Alta Gracia, Monseñor Jesús Castro Marte, calificó como insólita, inhumana, indignante e inaceptable la situación de hacinamiento y oprobio en la que se encuentran los reclusos de la cárcel preventiva de Higüey. A través de Twitter, Castro Marte plantea además que la reforma penitenciaria del país debe incluir la construcción de una nueva cárcel preventiva para ese municipio cabecera de la provincia de Higüey. Propuso también que con la construcción de la nueva cárcel sea clausurado ese vergonzoso recinto actual.